Por eso a ustedes, a todos ustedes también los invito a ser agentes de cambio, a ser una sociedad solidaria, a que se lo ayuden los unos a los otros. Y ahí es cuando tenemos que estar nosotros, el vecino, la amiga, la persona que vive al lado apoyando en lo que se pueda. Nadie es tan pobre que no pueda dar un abrazo y una palabra de aliento. Por eso siempre les digo, hay que ser solidarios, hay que ser y hay que tener la mano y hay que apoyarnos los unos a los otros, porque todos nos necesitamos.